Cinco minutos de la tarde, llegó el momento del comentario económico, hemos comentado, valga la redundancia, durante el programa, la última encuesta de Ipsos, cuáles son los principales problemas que la gente percibe como suyos, de hecho el principal problema es el costo de vida, pero en la otra vereda, ojo, hay una cantidad importante de peruanos que se ha recuperado y ya vive como antes de la pandemia, ¿cuántos son exactamente? Valeria Fuertes en su comentario económico, libretita y lápiz en ristre, nos relata y nos dice cuántos peruanos ya viven mejor o por lo menos como vivían antes de la pandemia y qué significa eso exactamente, Valeria, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Jaime? Un saludo a ti y a las personas que nos ven y nos escuchan a nivel nacional por RPP Noticias, sí, ya hay un grupo de personas, de hecho es un tercio de la población de todo el Perú, de todo el Perú, que está gastando ahora, que vive, para ponerlo en, digamos un poco más exacto, que vive como antes de la pandemia, y vivir como antes de la pandemia implica que están gastando como antes de la pandemia, gastan en sectores como entretenimiento, en salidas con los hijos, pero ¿quiénes son? Se preguntarán ustedes, hay que ponerle un rostro a este 37% de acuerdo al estudio que ha publicado el día de hoy Ipsos, son familias nucleares, compuestos por mamá, por papá y por hijos, pero hijos menores de 15 años, son estos pequeños que le dicen a la mamá, llévame a salir, quiero respirar un poco de aire fresco, ya me aburrí de estar en casa, ven que de repente la economía poco a poco se está abriendo, se está abriendo sus puertas, Jaime, los centros comerciales, digamos, tienen un horario más extendido, los aforos en restaurantes también se ha ampliado, entonces son estos niños quienes exigen a sus padres a escapar un poco de esa burbuja que ha sido, o que sigue siendo en la mayoría de los casos esta pandemia, son estas familias las que están gastando más en sectores de entretenimiento, han visto que sus actividades económicas se han recuperado de manera parcial o totalmente, pero ya están gastando más, y es a nivel nacional, no solamente en Lima Metropolitana, esto se da a nivel nacional en sectores C y D, allí están gastando, pero qué pasa, por ejemplo, con ese 63% que restan, dónde están, se distribuye, digamos, en varios tipos de familia, uno de ellos, o el segundo grupo, son los hogares 4G, compuestos, es cierto, por familias nucleares, pero se suman los abuelitos, se suman los hijos, digamos, que ya manejan la tecnología, gastan un poco más, pero solamente en comida, no es que salen a, digamos, a entretenerse, prefieren quedarse en casa, y tienen un ingreso promedio de 3,476 soles, y el dinero, digamos, se gasta en comida, y compran en cantidad, está otro grupo también, los hogares compuestos por adultos mayores, por viudos, por separados, por divorciados, ellos consumen menos, ¿por qué? Porque están apuntando más al ahorro, y porque están, por supuesto, menos tiempo en la calle, y más tiempo en casa, de allí, digamos, apunta que, digamos, el consumo es menor, y el ahorro tiende a ser mayor, o digamos, es uno de sus objetivos más claros, y también tenemos a los hogares Coraje, compuestos por madres, ¿no?, emprendedoras, con hijos, cuyos gastos van, se dirigen exactamente a la compra de comida y al ahorro, sobre todo están pensando en el ahorro, y en este, digamos, son esos tipos de familias los que conforman el 63% de hogares, que todavía no se han reactivado al 100%, pero, digamos, ahí tienen un componente muy importante en la distribución de sus ingresos. Interesantísimo. Entonces, podríamos decir, tú corrígeme, a ver, pero podríamos decir que el 37% de peruanos está viviendo bien. Está gastando como antes de la pandemia. Pero con entretenimiento. Con entretenimiento, son sectores que justamente se acaban de repuntar, de acuerdo al último reporte del INEI, acá tengo, por ejemplo, el tema de restaurantes, se ha incrementado, ha tenido un desempeño bastante positivo, al menos en septiembre. La gente sale a comer, la gente sale a divertirse, es decir, están viviendo, claro, como antes de la pandemia, como bien dices, pero viviendo, mal que bien, de una manera... Se distraen. Tranquila, exactamente. No están ajustados como la mayoría. Como la mayoría, fíjate, a 63%, es una diferencia bastante clara. Claro. Qué lindo sería que esos números se inviertan y que cada vez más gente pueda vivir mejor. Gracias, Valeria. El empleo. Ahí está, Jaime. El comentario económico de Valeria Fuertes, 2 con 30. ¡Gracias por ver el video!